¡Mierda! Nos podemos ofrecer unas primeras impresiones de esta nueva aventura protagonizada por Nathan Drake y Elena. Unos desconocidos intentan matarme. Me dejo el mapa en un avión en llamas. Elena desaparecida, más bien muerta. ¡Genial! Un comienzo genial, Nate. La aventura comienza con Nathan y Elena viajando hacia una paradisíaca isla del Pacífico con la intención de encontrar el tesoro de Sir Francis Drake, un corsario francés del siglo XVI que ocultó un tesoro español en algún lugar de esta zona del océano. Elena, entre tanto, graba las peripecias del joven Drake para posteriormente realizar un documental de su aventura. Pero sus caminos no van a ser nada fáciles. En el momento en el que divisan tierra, el avión en el que viajan recibe fuego antiaéreo y deben saltar hacia la isla, separándose el uno del otro, por lo que asumiremos el rol de Nathan que intentará reunirse con la desaparecida Elena. ¿Qué estamos haciendo? ¡Deja ya la maldita cámara! ¡Tenemos que salir! ¿Salir? ¿Este trasto tiene paracaídas? Es un buen momento para averiguarlo. ¡Tiras de la cuerda! ¡No es difícil! ¡Verdad! ¡Uno, dos, tres! Tras recuperarnos de la caída, lo primero que nos choca es el lugar donde hemos ido a parar. Un claro en la espesa selva, acompañados por una portentosa figura de un ángel. Lugar donde tomamos contacto con la jugabilidad del título. Controlaremos a Nathan con el stick izquierdo y rotaremos la cámara con el derecho. A estos controles principales se le unen las opciones de saltar, rotar, derribar puertas o hacer empleo de nuestras armas. En la demo contaremos con cuatro tipos de armas. La pistola que lleva Nathan, un rifle, una escopeta y un buen número de granadas que iremos recogiendo a lo largo de la aventura. Aunque en todo momento solo podremos llevar dos tipos de armas y varias granadas. Uno de los grandes aciertos del juego es la combinación de fases al más puro estilo Tomb Raider con otras de acción. Aunque en esta demo tendremos más presencia de esta última, sí disfrutaremos de pequeños momentos en los que Nathan deberá saltar o trepar para conseguir su objetivo, en el que se interpondrán diversos obstáculos como puertas que deberemos derribar de una patada pulsando el botón triángulo o accidentes geográficos que deberemos salvar. En lo referente a las escenas de acción podremos cubrirnos entre la selva y las ruinas gracias al botón círculo con el que también podremos rodar, disparar mediante el botón R1 de forma bastante precisa a los enemigos o realizar diversos combos de combate de forma espectacular, dando como resultados diversas muertes con Drake subido a la espalda de un enemigo, cuellos rotos, asfixia o simplemente recibir una gran paliza para posteriormente estampar la cabeza de un enemigo contra un muro. Los enemigos tampoco se quedarán atrás y aprovecharán cualquier oportunidad para rodearnos, atacar en grupo o iniciar un combate cuerpo a cuerpo. El uso de Shisaxis en este título queda reducido a diversas situaciones, como las fases en las que deberemos caminar sobre troncos caídos, moviendo el mando hacia los extremos para no caernos, o para lanzar las granadas inclinando el mando hacia arriba o abajo. Gráficamente Uncher nos muestra como las animaciones de Nathan son en su mayoría muy humanas y reales, tanto a la hora de escalar como en rodar, cubrirse o incluso asustarse de los disparos y granadas. Todo ello en un entorno que según se ha podido ver en la demo, contiene muchos niveles denominados pasilleros, aunque cargados de detalles que nos hacen sentirnos en plena selva, habitadas por varias especies de animales, como peces o pájaros, todo ello sin mostrar ningún tiempo de carga. El personaje de Nathan no se caracteriza solo por sus cuidadas animaciones, sino por los múltiples detalles que lo acompañan, como son las arrugas en su camisa, o como al introducirnos en el agua, nuestras ropas se mojarán. Sin duda, estamos ante la demo de un juego que puede coronarse como el mejor título gráficamente hablando de PlayStation 3, aunque para afirmarlo, deberemos esperar a su salida. Otro aspecto cuidado es el sonoro. Las composiciones ideadas para esta aventura encajan perfectamente con la sensación que se quiere transmitir, cambiando según el desarrollo de la situación. Así, por ejemplo, si nos encontramos en un tiroteo, la música pasará a ser más rápida, mientras que si paseamos por la jungla, el sonido que llegará a nuestros oídos será más relajado, con el pillar de los pájaros de fondo. Y es en este sentido donde también encontraremos un gran punto para introducirnos en la aventura. Explosiones, disparos y lo más importante, las voces, estarán perfectamente integradas y en un perfecto castellano. El doblaje realizado para el título roza a un gran nivel y las voces elegidas para los personajes principales encajan con la personalidad que de ellos se quiere transmitir. Deberemos esperar al próximo 5 de diciembre para acompañar en esta nueva aventura a Nathan Drake y Elena en exclusiva para PlayStation 3.